En el mundo de productividad, del desarrollo personal, se habla muchísimo sobre cómo es importante trabajar nuestra mentalidad, cómo esta herramienta puede ayudarnos a conseguir nuestros objetivos, a conseguir resultados. Entonces, si quieres saber sobre cómo yo utilizo la mentalidad para mejorar, para reducir mi dolor menstrual y mejorar mi autocuidado, mi equilibrio hormonal, sigue mirando este vídeo. Soy Cimetini, terapeuta menstrual especializada en nutrición femenina y en este canal hago vídeos de autoconocimiento femenino, salud menstrual, todo de manera práctica, minimalista y sostenible. Bueno, pues quizás alguna vez has visto una persona, no sé, que conoces o que no conoces, pero que la has visto cómo consigue sus objetivos, cómo tiene los resultados que a lo mejor tú deseas y piensas, bueno, esta persona qué motivada está, que siempre está súper como centrada, focalizada y consigue lo que se propone y piensas eso, que a lo mejor es parte de esa motivación que a ti te falta. Bueno, pues quiero que sepas que no tiene por qué ser así, que la motivación no es como el único factor que utiliza esa persona para conseguir sus objetivos y que de hecho la motivación es un factor en el que no podemos depender. Quizás no es una otra persona, sino que te puedes fijar en ti misma, en tu propia experiencia y en algunas áreas de tu vida. Tú te has dado cuenta que puedes alcanzar tus objetivos, consigues resultados muy buenos, sin ningún problema, sin ningún bloqueo y luego en otras áreas de tu vida todo lo contrario, es como que te atascas, no sabes cómo avanzar, no consigues los resultados que te propones. Pues bueno, eso es debido a que existe un proceso que es una teoría que no tiene un nombre en sí, tampoco se le adjudica a un autor, pero es parte de la psicología cognitiva y es una teoría de que para llegar a unos resultados pasas por unos estadios que te llevan a esos resultados, ¿vale? Y el primer estadio es los pensamientos, la manera en la que piensas, ¿no? Por eso este vídeo va sobre mentalidad, sobre qué tipo de mentalidad tienes. Después se supone que esos pensamientos te generan unas emociones y esas emociones van a ser como el motor que va a hacer que tú actúes de una manera y esas acciones van a crear unos resultados, que sean los resultados que tú quieras o no, pues eso ya se verá, ¿no? Depende de dónde vienen esos pensamientos, cómo son y si realmente están enfocados a conseguir esos resultados. Entonces este es el proceso que quiero que entiendas porque te va a ayudar muchísimo, me ha ayudado a mí, les ha ayudado a mis clientes en la terapia menstrual, a identificar en qué parte se quedaban estancadas y por qué, cuál era la razón, ¿no? Y así poder cambiar esos resultados que a lo mejor quieres cambiar, como mejorar tu dolor menstrual, mejorar tu equilibrio hormonal, tener una rutina más saludable, cualquiera que sea tu objetivo, tu resultado, lo vas a poder meter en este esquema y te va a ayudar muchísimo. Entonces quiero explicarte en qué puntos de este proceso puede que te bloquees. Empezamos por los pensamientos, ¿no? Los pensamientos o patrones mentales que generamos vienen de nuestro entorno, de nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra mente tiene que aprender a adaptarse para poder sobrevivir. Este es el objetivo principal de la humanidad, poder sobrevivir. Entonces, un ejemplo muy fácil para entenderlo y muy natural es, por ejemplo, el sol. ¿Cómo afecta al sol? A nuestro propio ritmo circadiano, ¿no? Cuando sale el sol, pues genera esta hormona en concreto que es el cortisol, ¿no? Que es la que nos ayuda a energizarnos, a empezar el día con energía. Por eso es tan importante no llevar gafas por la mañana especialmente, gafas de sol. Y otra imagen es que cuando el sol empieza a bajar, de hecho, esos colores más anaranjados, rosados del atardecer, cuando los observas, puede ayudarte a producir melatonina. Y por eso las pantallas azules, cuando estamos durante la noche mirando el móvil, la televisión, el ordenador, pueden afectar a nuestra capacidad de producir melatonina y afectarnos en nuestro sueño. Entonces, como puedes ver, el entorno tiene una influencia muy clara en nosotras. No solo en el entorno físico, en el entorno natural, sino en el entorno de nuestro ambiente, en el entorno social, en el entorno relacional. Pues, ¿qué pasa? Que en el caso de las mujeres se ha visto, se sabe que ha habido una historia como en la que hemos sufrido, en la que hemos sido tratadas de menos, ¿no? Incluso en el tema de la menstruación, pues que ha sido un tema como muy rechazado, como puesta la etiqueta de una enfermedad, inferioridad, defecto de nuestra biología, ¿no? Entonces, todas esas cosas se mantienen como parte de la historia, no solo en el contexto que ya conocemos, sino como lo vamos heredando de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas. Esto es un efecto como transgeneracional y que va a un nivel consciente, por de las historias que escuchas, de los comportamientos que ves en tu entorno, de las mujeres con las que te crías, de las mujeres con las que creces, y a un nivel inconsciente, a nivel de memoria celular que está en tu cuerpo, ¿no? Porque tú has sido creada en los ovarios de tu madre, y los ovarios de tu madre han sido creados en los ovarios de tu abuela, y así se va pasando. Entonces, es muy importante entender también este factor en nuestros patrones mentales. Y uno de ellos, que es muy típico de las mujeres, que yo veo que he visto en mi propia experiencia, en mis amigas, hermanas, e incluso las mujeres con las que trabajo en la terapia menstrual, es ese patrón mental de sufrimiento y de tener que sacrificarnos. Es como que se nos ha puesto en ese rol, o nos hemos puesto en ese rol ambos, ¿no? Yo creo. Y entonces, como que nos hemos quedado ahí atascadas, ¿no? Y entonces eso ya sería como ir pasando, si te fijas, a la parte de emociones. De un patrón mental de que las mujeres solo servimos para X, o no estamos capacitadas para iriegas, ¿sabes? Todas esas cosas hacen que empecemos a sentirnos en cierta manera, y que conectemos más con cierto tipo de emociones. Y muchas veces eso está el sacrificio y este sufrimiento, y nos alejamos del placer, ¿no? Que sería el otro extremo del rango, por decirlo de alguna manera. Y entonces, este estancamiento en el sacrificio y en el sufrimiento, pues nos incapacita de alguna manera. Y hace que nos sintamos como más inseguras también, ¿no? Aparte de que el contexto social puede que sea también más inseguro para una mujer. Pues todo esto, yo creo que nos bloquea en esta zona entre pensamiento y emoción. Entonces, ¿de qué manera necesitamos salir de este proceso? Pues, obviamente, acercándonos un poco más al placer, cogiendo la soberanía de nuestro cuerpo, la soberanía de nuestro placer. O sea, el placer es lo que nos da, yo creo, la soberanía de nuestro cuerpo también, y de nuestras decisiones. Yo misma he sufrido de mucha indecisión desde muy joven, y a veces, de vez en cuando, todavía caigo en esa indecisión, o en esa inseguridad de pensar de que alguien va a tener una mejor respuesta que yo a un tema más personal, a un tema... No digo un tema cualquiera que dices, bueno, pues sí, es importante conocer la opinión de los demás, no, sino a una decisión más personal que incluso me han llegado a decir, bueno, eso es tu decisión, no me tienes que pedir opinión a mí, o permiso, ¿no?, porque caemos mucho en la trampa de querer complacer siempre a los demás. Y, para mí, una de las cosas que me ha ayudado muchísimo la ciclicidad, entender las fases del ciclo, es que no siempre tenemos que estar en este rol. Que sí, que puede que haya un momento que, como parte de nuestra energía femenina, de nuestra energía maternal, que tenemos durante la fase ovulatoria, pues tenemos esa tendencia más a nutrir a las demás personas, a dar, a cuidar, pero no tiene por qué siempre ser así. Eso es una cuarta parte de tu ciclicidad. Y si te fijas, luego justo empieza la fase lútea o premenstrual, en la que es más importante volver hacia ti, cuidar de ti misma, y ya dejar de estar siempre como constantemente queriendo agradar a los demás. Entonces, eso es como un ejemplo muy claro de cómo la ciclicidad puede ayudarte en esta parte del proceso, entre el pensamiento y las emociones, ¿no? Si pasamos a la parte de las acciones, cuando tenemos miedo a tomar acción, porque tenemos miedo a ser culpables de una acción mal hecha. Porque cuando hemos tomado una mala decisión, pues también como que nos hemos machacado, o nos han machacado, y entonces eso pues como que no ha ayudado, y entonces por ese miedo a fallar, pues es como que no, no, no. Nos quedamos bloqueadas en esa emoción, e incluso te diría que el no accionar en esa emoción, por ejemplo, si tienes emociones de rabia, si tienes emociones de tristeza, y te las guardas para ti misma porque las emociones han sido muy machacadas, ¿no? Es como que siempre se nos ha pedido ser más racionales, cuando todos somos seres con energía femenina, y necesitamos equilibrar ambas, y sí, tener una parte más lógica y más racional, pero también dejarnos sentir, tener una parte emocional, es como la fuente de la creatividad también, y eso es parte de nosotras, y de todo el mundo en general. Entonces, la importancia de expresar estas emociones a partir de acciones, cuando tú lloras, cuando tú gritas, cuando tú expresas estas emociones, es importante para tu bienestar a un nivel en el que ni siquiera somos conscientes, a un nivel que estudia la teoría de la biodescodificación, es que cuando las emociones se quedan atrapadas en nuestro cuerpo, porque ha habido quizás un estrés mental, nuestro cuerpo ha cogido ese estrés mental, lo ha llevado a una parte de nuestro cuerpo, lo ha codificado, y eso puede generar luego en el futuro ciertos síntomas, ciertas enfermedades, y eso se ve a través de la biodescodificación. Es una terapia muy interesante, que también recomiendo muchísimo, y recientemente yo la he recibido, así que es genial. Yo la hago también como por parte de la terapia menstrual, pero creo que tiene un poder increíble. Entonces, muy importante eso, tomar acción, no caer en ese miedo, en ese bloqueo de culpabilidad, de miedo a fallar, y de no expresar nuestras emociones. Y por último, pues llegamos a los resultados. ¿A qué tipo de resultados vas a obtener a partir de este proceso? De los pensamientos, de las emociones, de las acciones que hayas tomado, y cómo vas a recibir esos resultados. Las vas a recibir con odio, con un sentimiento de incomprensión o de dureza, o las vas a recibir con comprensión, con curiosidad. Es muy útil el sentimiento de curiosidad o el estado de curiosidad cuando recibes esos resultados, para poder analizar y decir, bueno, pues quizás la próxima vez haría esto, haría lo otro, y lo aplicas en el siguiente proceso al empezar de nuevo. Entonces, eso sería como el proceso con los posibles bloqueos. Y ahora quiero hablarte más de tres claves, que para mí son como las soluciones para mantener durante este proceso. Vale, entonces las tres claves, que además las tres empiezan con C, para que te acuerdes siempre y las lleves contigo, son, la primera son comprensión. Comprensión para que entiendas, significa entender tu contexto, entender tu entorno, cómo te ha afectado a ti, cómo ha diseñado estos patrones mentales para que tú pudieses sobrevivir. Y entender los tuyos en concreto, porque sí, que hay un tema general, pero al final lo mejor es ir al caso personalizado. Por eso la terapia mensual siempre es personalizada. Porque cada una nace en un contexto diferente, en un país diferente, en una familia diferente. Entonces, es importante tener en cuenta todo ese contexto, ese ambiente, ese entorno, que ha hecho que tú tengas un tipo de patrones mentales específico. ¿Vale? Primero eso, comprender y utilizar esa misma palabra, esa misma clave, de comprender en la manera de comprensión, de ser comprensiva contigo misma. Porque a veces como que nos machacamos en este estado en el que, ¿por qué sigo haciendo lo mismo? ¿Por qué no salgo de esta zona de confort? Pues sí, esta zona de confort, como bien dice su palabra, es cómoda. ¿Vale? Entonces, es comprensible que si has sufrido tanto, que si te has machacado, que si has crecido en un entorno que no te ha dejado realmente crecer, desarrollarte como persona, pues que te afecte a este nivel y que lo único que quieres hacer es quedarte donde estás, como he dicho antes, que te quedas bloqueada de alguna manera también. Entonces, ser comprensible contigo misma, porque si te machacas más, no vas a conseguir avanzar. La segunda clave es convicción. Y esto es sobre tener esa convicción, esa claridad sobre las cosas que te mereces, sobre la realidad que te mereces. Que te mereces ser bien tratada, que te mereces ser bien respetada, que te mereces tener tu tiempo, tu espacio, tomar tus propias decisiones y tener el control sobre tu cuerpo. Que te mereces que te den un tratamiento, sobre todo en el caso del dolor, que te den una solución y que te den incluso opciones, mucho mejor. Y que te dejen decidir a ti, porque es tu cuerpo. Entonces, tener esa convicción sobre que mereces más, mereces todo esto que te estoy contando para que no te quedes atascada en esa zona de confort. A veces, muchas veces, lo que nos falta es como ese toque de autoestima, de saber que nos merecemos mucho más. Y muchas veces, muchas de las clientes con las que he trabajado me han dicho que al final se han dado cuenta de que pensaban que no se merecían nada. Entonces, por eso, esta es una de las claves. Y por último, la tercera clave es coraje. Porque se necesita mucho coraje para poder hablar de esto, para poder poner límites, para poder decir que no. Porque muchas veces nos cuesta decir que no, nos cuesta poner límites por miedo a que nos llamen egoístas, por no querer complacer constantemente, que es lo que, de alguna manera, nos han animado a hacer siempre. Entonces, se necesita coraje para hacer todo esto. Y te animo a que lo desarrolles, a que lo practiques, a que tú te lo recuerdes a ti misma. Esto requiere coraje y lo voy a hacer. Y sé que puedo hacerlo, porque es parte de ti. El coraje está en ti, está en todas nosotras. Así que no dudes ni un momento de que no tienes coraje. Seguro que sí. Y es como cualquier otra habilidad, se trata de practicarlo. Bueno, espero que te haya gustado mucho este vídeo. Si es así, puedes darle un like, suscribirte, enviárselo a las mujeres de tu entorno, a las que quieres, a las que no también. Porque al final todas las necesitas. Todos necesitamos este tipo de información para una mejor sociedad, para una mejor convivencia. Y abajo en la descripción tienes los enlaces si necesitas más apoyo. Nos vemos pronto.